¡Oye! Un ciego que allí estaba A la gente preguntaba ¿O quién pasa por ahí? ¡A ver! Hijo de David Hijo de David ¡Qué misericordia de mí! ¡Qué misericordia de mí! Hijo de David Hijo de David ¡Qué misericordia de mí! ¡Qué misericordia de mí! Jesucristo le pregunta ¿Qué tú quieres que yo haga? Solamente que yo vea Quita de mí esa plaga Y cuando Cristo hizo el milagro La gente se maravillaba Y era porque Jesucristo Por el hincón había pasado ¡Oye! Hijo de David Hijo de David Ten misericordia de mí Ten misericordia de mí Hijo de David Hijo de David Ten misericordia de mí ¡Qué misericordia de mí! ¡A ver con tus manos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hey! Hijo de David Hijo de David Ten misericordia de mí Ten misericordia de mí A ver ustedes Hijo de David Ten misericordia de mí Ten misericordia de mí Ten misericordia de mí Ten misericordia de mí